Hola a todos, yo soy Lodraco y hoy les traigo un video corto al canal sobre solo Laving Arise. En este video vamos a abordar un problema común que muchos jugadores encuentran molestos, que es la pantalla de carga. Sabemos que esta pantalla de carga puede interrumpir tu experiencia de juego, especialmente cuando estás en el lobby y estás tratando de acceder a diferentes funciones de juego. Pero no te preocupes, tengo una solución para ti. Primero quiero aclarar que esta solución no eliminará la pantalla de carga en el lobby, sin embargo te ayudará a minimizar la frecuencia con la que te encuentres en ella, mejorando así tu experiencia de juego. Ahora, podrías pensar que la solución es bajar los gráficos a mínimo o instalar algún programa, pero no es eso, eso solo te haría perder la rica experiencia visual que solo Laving Arise tiene para ofrecer. La solución es bastante simple, solo tienes que ir a menú y seleccionar el personaje es un Jinbo. Desde ahí podrás realizar todas las actividades sin tener que lidiar con la molesta pantalla de carga. Ya sea que quieras acceder a la historia principal, calabozos, tienda, eventos diarios o cualquier otra cosa que normalmente haces en el lobby, no tendrás que preocuparte por la pantalla de carga. Esperemos que los desarrolladores solucionen este problema pronto, pero mientras tanto, espero que esta solución te sea útil y te permita disfrutar del juego sin problemas. Gracias por ver el video corto, si te ha sido útil, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!